Buenas tardes, les saluda Luis Carayla, bienvenido a su segmento deportivo, abrimos con los Rockies de Colorado, el equipo se encuentra en San Luis, donde los Cardinals pusieron fin a la racha de cinco victorias seguidas, dos por cero, marcador final, con un doblete de Matt Holiday, esta tarde los Rockies y San Luis culminan su serie, Colorado viaja esta noche a Pittsburgh, donde va a enfrentar a los fabulosos piratas todo el fin de semana. Vamos con más información, vamos al boxeo, se espera una decisión que cambiará el deporte en los Juegos Olímpicos, los seguidores del campeón mundial de boxeo, Manny Pacquiao, se prepara en apoyarlos en otra gran aventura, esta vez la Asociación de Boxeo de las Filipinas está considerando incluirlo en su lista de pugilistas para los Juegos Olímpicos en Brasil este verano, todos esperan la palabra oficial de la Asociación Internacional de Boxeo que tiene que aprobar la participación de profesionales. Vamos al fútbol de México, las Águilas del América derrotaron a Monterrey en el arranque de la tres finales del torneo clausura en el Estadio Esteca, los entrenadores listos para el duelo de vuelta, programado para este sábado en Monterrey. Esto es de goles y hoy hicimos uno, yo creo que también ellos tienen ocasiones de gol que por ahí los dos porteros hacen unas buenas atajadas y bueno, al final fue uno cero a favor nuestro y te digo, yo sigo insistiendo que la serie está todavía muy abierta y necesitamos ir a hacer un gran partido allá en Monterrey, a donde es un equipo muy peligroso. Esto no es por mérito ni por nada, hay que hacer los goles, así que creo que ganaron bien, pero la serie está abierta, así que se va a definir en casa. Nosotros estamos muy vivos, es un gol solo en nuestra casa, así que tenemos mucha fe en que vamos a ganar el partido con nuestra gente. Eso, esta noche la otra llave de las semifinales, León y Pachuca se miden en el partido de ida, no se pierdan los magníficos goles esta noche a las diez, eso que está pasando en el mundo del deporte, viva su pasión. Muy bien, último partido de ida, todo puede pasar. Así es. ¿Será que el equipo de casa va a tomar ventaja de esto? Las panzas verdes deben de tomar ventaja. Recuerden que mañana es viernes. Gracias Luis, pausa y ya volvemos.